¡Go Buster! La playa hoy, Sandy Gaviota viene a saludar La hora de jugar, ya va a comenzar La playa, la playa, la playa o sí La playa, la playa, la playa o sí Hago castillos junto al mar Con mis amigos, ¡qué día genial! Un gran castillo vamos a hacer Trae a tus amigos y lo podrán ver Usa agua y arena para construir Toma una pala, te vas a divertir La playa, la playa, la playa o sí La playa, la playa, la playa o sí Hago castillos junto al mar Con mis amigos, ¡qué día genial! El castillo de Digger es grande en verdad ¡Una ola! ¡Cuidado! ¡Se lo ha llevado! La playa, la playa, la playa o sí Con mis amigos, ¡qué día genial! Buster está feliz comiendo helado Pero un oso diente se ha inflamado Robin cree que al dentista hay que ir Buster tiene miedo y no quiere ir Golosinas, ¡qué delicioso! Todos disfrutan unos dulces sabrosos Pero siempre debes recordar Que anoche tus dientes ¡Fapilla! Buster debería comer cosas más sanas ¿Por qué no pruebas una rica manzana? Robin busca alguien que no pueda aliviar Así Buster pronto se podrá recuperar ¡Mmm! Golosinas, ¡qué delicioso! Todos disfrutan unos dulces sabrosos Pero siempre debes recordar Que anoche tus dientes sabichas ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! La playa ya llegó lista para ayudar Demuestra cómo sus dientes se ve cuidar Que comer saludable es una idea genial E ir al dentista no está tan mal Con crema dental se pilla bien tus dientes Para mantenerlos brillantes Limpios y fuertes ¡Mmm! 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 Golosinas, ¡qué delicioso! Todos disfrutan unos dulces sabrosos Pero siempre debes recordar Día y noche tus dientes sabichas ¡Fuu! ¡Qué delicioso! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Tren dormilón, chaga chaga chuchu, deten el tren, chaga chaga chaga. Tren dormilón, chaga chaga chuchu, clicte el dormilón, chaga 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 chaga. Suki el tren, chaga chaga chuchu, duerme muy profundo, chaga 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 chaga, ruedas sobre las vías, chaga chaga chuchu, buster frena el tren, chaga 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 chaga. Tren dormilón, chaga chaga chuchu, deten el tren, chaga chaga chaga. Tren dormilón, chaga chaga chuchu, clicte el dormilón, chaga 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 chaga. Suki el tren, chaga chaga chuchu, duerme muy profundo, chaga 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 chaga. Ruedas sobre las vías, chaga chaga chuchu, diga el tren al tren, chaga 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 chaga. Tren dormilón, chaga chaga chuchu, deten el tren, chaga chaga chaga. Tren dormilón, chaga chagu, chuchu, clicte el dormilón, chaga 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 chaga. Es la hora de dormir, buster aún se puede divertir, sueña que está debajo del mar, que increíble lugar. Ahora buster tiene unas aletas para nadar y dar volteretas. Buster podría nadar todo el día, el mar le da mucha alegría. Nuevos amigos bajo el mar, juntos podemos nadar y jugar. Nuevos amigos bajo el mar, vamos todos a jugar. Buster muy pronto encuentra un lugar donde se puede ocultar. Buster no pierde la oportunidad de hacer una nueva amistad. Nuevos amigos bajo el mar, juntos podemos nadar y jugar. Nuevos amigos bajo el mar, vamos todos a jugar. Buster y Shum, amigos del mar, hasta la hora de despertar. Nuevos amigos bajo el mar, juntos podemos nadar y jugar. Digger construye una torre muy alta, llegas del cielo, uy, uy, qué alta. Tira los bolos es gran diversión, pero hay que armarlos para más diversión. Tirar los bolos, abajo, 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 ahora para arriba, arriba y más diversión. Buster tira una torre muy alta, uno a uno los bolos empiezan a caer. Tira los bolos es muy, muy divertido, pero hay que armarlos para más diversión. Tirar los bolos, abajo, 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 ahora para arriba, arriba y más diversión. Buster busca ayuda para sacar a Snout, Digger llena y lo ayuda a sacar a Snout. romántico. Buster es muy, muy divertido, pero hay que armarlos para más diversión. Tirar los bolos, abajo, 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 ahora para arriba, arriba y más diversión. Poner los bloques cuesta trabajo Pero es más fácil trabajando en equipo Buster no sabe que tiene un doble Buster Robot lo imita y sale a hacer su doble ¿Qué no se ve hoy por aquí haciendo travesuras? Robot Buster está aquí Cuidado Scout está aquí para dar lata Ponchando la pelota y haciendo travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí haciendo travesuras? Robot Buster está aquí Cuidado Jessie está aquí para dar lata Manjando muy mal y haciendo travesuras Cuidado Robin está aquí para dar lata Te avienta a un lado y hace travesuras Cuidado Digger está aquí para dar lata Tirando tus cubos y haciendo travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí haciendo travesuras? Robot Buster está aquí Cuidado Digger está aquí para dar lata Piensan que eres tú el que hace travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí haciendo travesuras? Robot Buster está aquí Cuidado robot ya no nos darás lata Digger lo atrapa y al doble apaga ¿Qué no se ve hoy por aquí? Ya no hay más travesuras Diversión al final Buster está acalorado El clima está soleado Scout se ve muy fresca Con su sabroso helado Cuando hace calor y está acalorado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Cuando hace calor y está acalorado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Buster va a escoger pero todos son sabrosas Hoy quiere probar de todos los helados Cuando hace calor y está acalorado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Cuando hace calor y está acalorado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Buster ya decide y que está apurado Todos tus amigos quieren un rico helado Cuando hace calor y está acalorado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Cuando hace calor y está acalorado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Buster ya decide o te van a echar helado Con helado en la cabeza te ves muy desestado Cuando hace calor y está acalorado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Unas cervezas a una galleta te ves tan gracioso Ahora todos saborean un helado delicioso Cuando hace calor y está acalorado No quisieras disfrutar de un grandísimo helado Cuando hace calor y se sube de solado No quisieras disfrutar solo un gran helado ¿Quién roba dulces en la tienda allí? Es el bus vanido, oh sí, oh sí Vamos, Otis, síguelo ya En la casa lo debes encerrar Detenga, no el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejando se está Detente bandido, si quién no te están Ya te van a encerrar Mi hija, ¿quién ve dulces por ahí? Es Buster y se los come así No, Otis, los dulces has de seguir O a otro bus vas a encerrar Detenga, no el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejando se está Detente bandido, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quién es la pequeña Scout Ella va a saber cómo a Buster ayudar Sigue el rastro y al bandido encontrarás Y así Buster libre quedará Detenga, no el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejando se está Detente bandido, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quién está robando un poco más Dale nuevamente, el bus bandido quebró Scout lo encontró y lo siguió Y a Buster lo rescató Detente bandido, detente aquí Te vamos a encerrar Si en la cárcel aún estás Jugando en la playa bajo un sol radiante Buster y Digger construyen un castillo gigante Mucha diversión en la costa de Mac Cabando en arena que podemos encontrar Vale, sé que Sandy algo descubrió Un triángulo rojo es lo que Digger excavó Bien hecho, Sandy, ¿qué más has encontrado? Se trata de un círculo amarillo y redondado Mucha diversión en la costa del mar Cabando en la arena que podemos encontrar Parece que allí también hay algo enterrado Es de color azul y es un gran cuadrado Mucha diversión en la costa del mar Cabando en la arena que podemos encontrar Son tantas formas con ellas que harán A Buster y Digger se les ha ocurrido Las formas de colores comienzan a usar Hacen una torre donde Sandy pueda descansar Para completar esta torre genial Solo hace falta una pieza final Mucha diversión en la costa del mar Cabando en la arena que podemos encontrar Buster descansa, distinto se ve Tiene orejas y cola también Buster, de paso, un trabajo debes hacer Un huevo podrías tener Buster, los huevos tienes que entregar ¿A quién más irá a buscar? Terry, el tractor dormido está Déjale un huevo o se va a despertar Buster, los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? Robin se encuentra muy, muy dormido Déjale un huevo sin hacer ruido Buster, los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? ¿A quién más irá a buscar? Buster, los huevos tiene que entregar No la despiertes, déjalo ahí Buster, los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? Búscalo a Digger, cerca está Buster, los huevos tiene que entregar ¿A quién más irá a buscar? Buster de Pascua cansado está Y al despertar todo un sueño será Pero Buster, tienes algo por ahí El conejo de Pascua un huevo te dejó El conejo con Buster fue El conejo con Buster fue Tony el camión allí va Frankie salta aquí y allá Tony el camión espera, espera Dejaste algo en la carretera Una botella de burbujas hay Burbujas volando aquí y allá Hola Buster, ven a jugar Con burbujas vamos a disfrutar Burbujas, 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 burbujas Rotando en la ruta está Buster mira como Frankie va Burbujas, burbujas en todos lados De burbujas volando estamos copiados Burbujas, 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 burbujas Burbujas de jabón por aquí Las mejores formas que algún avestí Frankie la rana quiere llegar Y conoce la mejor forma de jugar Burbujas, 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 burbujas Un barrio de burbujas se da Frankie la está pasando genial Burbujas, burbujas, arriba y abajo Volando alrededor Con las burbujas muévete Burbujas, sacúdete De este barco Frankie es capitán Escapó un salto y a volar Hora de irse de este hermoso lugar Esta aventura fue genial Burbujas, 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 burbujas Burbujas, burbujas, burbujas Burbujas, burbujas ¿Quién es ese autobús amarillo? Es Pastor pero perdió su brillo Una capa de pintura te ayudará Una capa de pintura lo resolverá Una capa listo estará ¿Pero qué color elegirá? Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús rojo? Es Pastor, ¿qué color más loco? Creo el rojo no es tu color Otra vez inténtalo Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús azul? Oh, oh, ese no eres tú Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús verde? ¡Buster, no te ves muy bien! Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús rosa? Este tampoco funciona ¿Cuántos colores son un montón? ¿Es un arco iris? ¡Mira! Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? Una capa de pintura sí que me ayudó Una capa de pintura lo resolvió Una capa y todo está mejor El amarillo sí que es mi color Vamos juntos hoy a pasear A nuestro amigo Tony hay que saludar Qué divertido es ir acompañado Con tu mejor amigo a tu lado ¡Cuidado! Buster ve más lento Casi chocas con el cargamento Y Tony cuida bien tus cajas Hay bachas justo por donde pasas A la carretera vamos hoy Somos un equipo Tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par Muchas cajas sobre el asfalto Y también una en ese árbol alto Cómo devolver las cajas a su lugar Buster y Scout lo pueden solucionar A la carretera vamos hoy Somos un equipo Tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par Buster y Scout salieron a jugar Al lago congelado en este día invernal Para Scout patinar es lo mejor No pudo esperar a encender fuerte el motor Buster también lo quiso intentar Pero se resbaló y dio marcha atrás Buster no te debes preocupar Patina conmigo lo vas a disfrutar Al principio Buster no podía patinar Pero en corto tiempo lo pudo lograr Y con su mejor amiga a su lado Se divirtió mucho sobre el lago congelado Buster y scout ¿Qué divertido es bien alto saltar? ¿Qué divertido es bien alto saltar? Pero cuando Buster al suelo cayó La capa de hielo se quiebró ¡Muñeco de nieve! ¡Los puedes escuchar! ¡Estamos en problemas! ¡Nos puedes ayudar! ¡Muñeco de nieve! ¡Muy bien hecho el muñeco un héroe! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Hasta la próxima vez! ¡Buster está muy aburrido! ¡Solo se quiere divertir! ¡Le hace falta un buen amigo para jugar y compartir! ¡Piu! ¡Piu! ¿Has oído ese pío? ¡Robin el verde y rojo debe ser! ¡Piu! ¡Piu! ¿Dónde está Robin? ¡Aquí no lo puedo ver! ¡Allí está el alegre Robin que canta al volar! ¡Y tiene una gran sorpresa que a Buster le quiere mostrar! ¡Allí van hacia la nieve que van a encontrar! ¡Piu! ¡Piu! ¡Robin tiene una bufanda! ¿Para qué se puede usar? ¡Buster! ¡Qué idea genial! ¡La nieve hay que apilar! ¡Con tres bolas y algo de magia! ¡Un muñeco de nieve pueden armar! ¡Está casi listo! ¡Se ve muy bien! ¡Y Robin trae algo más! ¡Una bufanda a rayas! ¡Carbón para botones! ¡Robin ahora dónde vas! ¡Allí está! Trae una zanahoria, esa es la nariz Solo les falta algo más para hacer un muñeco muy feliz ¡Piu! Una ráfaga de viento trae un sombrero ideal ¡Piu! 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 ¡Ese es el toque final! Ahora el muñeco de nieve ha cobrado vida Y Buster tiene dos amigos para jugar todo el día Buster hoy salió a pasear Se divierte sin parar Pero hay nubes negras encima Una gran tormenta se alocena Tueve mucho gusto sudo Buster conduce a andar seguro Buster fue muy apresurado Y con su auto tuvo cuidado Luego ya se atoró En el barro se atascó Buster va, lo logró En la tormenta él escapó Buster llegó a la cochera Pero Scout sigue allá afuera Sola no se puede liberar ¡Sé valiente Buster y ve a ayudar! Pobre Scout Quiere ayudar Y con un empujón la logra soltar Un trueno vuelve a soltar A la cochera deben regresar Y ya no tienen más temor Con amigos todo es mucho mejor La tormenta sigue todavía Pero es divertida en buena compañía ¡Sé valiente Buster! ¡Sé valiente Buster! Gracias.